Hola, ¿qué tal? A la hora que grabamos por la tarde de este viernes, están con nosotros los muchachos de Cactus Andante. Vienen llegando hace una semana de Europa y también tienen un concierto de bienvenida este fin de semana en la Casa Museo de Pablo Neruda en Irla Negra. ¿Con quién conversó primero? Con el Jejo Velasco. ¿Qué tal el viaje? Cuéntanos de eso primero, Jejo. Bueno, el viaje fue espectacular. Nos hicieron una invitación para participar en el Festival Víctor Jara en Gales. Y eso nos dio la oportunidad de viajar a Europa y, bueno, contactar a distintos amigos músicos del continente que nos dieron la oportunidad de ir a presentarnos a países como España, Francia y, bueno, el Reino Unido. Está con nosotros la Cote Ramírez también, que es la vocalista del grupo. Cote, bueno, vienes llegando, me imagino que una tremenda experiencia para ustedes. No, una experiencia súper bonita, además que también sirve para echar raíces con la gente que está allá también haciendo música. Y así compartir, interactuar entre las distintas culturas. Y queda ahí también ya el nicho para poder volver. Y estuvo realmente súper lindo porque tocamos bastante más de lo que esperábamos. Nos presentamos en distintas ciudades y estuvo espectacular. Muy, 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 muy provechoso. Bueno, nosotros vamos a tener la posibilidad de conocer más del trabajo de Cacto Andantes. Van a estar en la Casa Museo de Pablo Neruda en Irla Negra este sábado 31, ¿cierto? Claro, mañana a las 19 horas puntual, gracias a las que son bien puntuales, vamos a presentar el videoclip tejano, un tema de nuestro primer disco, Gritan las nubes. ¿Es el poema de Marcelo de Mellado? El poema de Marcelo de Mellado con la temática de lo que pasó en Tejas Verde, en el regimiento. Y, bueno, un video hecho por Bisonte Fields, personas también que nacieron acá en San Antonio. Y vamos a presentar el video con un concierto completo de la banda, con todos los músicos. Oye, ¿cómo te le pusieron un concierto de bienvenida? Venís de cantar en Europa y ahora en la Casa de Neruda. ¿Cómo se siente ese cambio? ¿Cómo lo vives? Es bonito, es bonito estar en movimiento todo el rato. Es bonito llegar y tener ya actividades, sentir que estamos trabajando, que tenemos todo un equipo detrás de amigos que nos están apoyando, nuestros músicos también que estaban acá. Y es bueno llegar y tener actividades porque nosotros somos de acá y nos encanta, nos gusta darle movimiento a esto y que nuestra música se mueva acá en el litoral central. Y también quería agregar que van a telonear nuestras amigas de Aurora Horas, que es una banda de Quilpue, que pertenece al colectivo Udara, Mujeres en el Rock, que es un colectivo de mujeres chilenas rockeras, que estamos ahí trabajando y pertenecemos con Cacto Andante y ellas van a ser las encargadas de abrir la actividad. Y en este siglo XXI que tiene que ser femenino, ¿qué mejor? Sí, ¿qué mejor ahí? Bien, invitación para Bahiana, Kiko. Claro, lo invitamos a todos, como decimos, sábado a las 19 horas en el Museo de Pablo Neruda, la Casa Pablo Neruda en Isla Negra. Completamente gratuito a disfrutar de la música de Cacto Andante y de nuestro video tejano. Muy bien, muchas gracias muchachos, gracias por estar acá. La Cote Ramírez, el Jejo Velasco de Cacto Andante, nos invitan para este sábado, 19 horas en Punto, Casa Museo de Isla Negra, y nosotros vamos a preparar una nota con estos muchachos y les vamos a mostrar el video también aquí en el Canal 2 de San Antonio.